Vámonos, ¿no te dice? ¡O si! ¡Adri! ¡Vamos a hablar! ¡Cuidado a los minutos! ¡Y 10 veces al ritmo! ¡Aquí se les ocurre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A toda la raza de Tapache y de Mina! ¡Aguá está el presidente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a hablar! ¡El ritmo de la costa! ¡La vida del pescador! ¡Es una vida buen sana! ¡La vida del pescador! ¡Es una vida buen sana! ¡Comienza con el domingo! ¡Dos seis días de la semana! ¡Comienza con el domingo! ¡Dos seis días de la semana! ¡Kris! ¡1 se van a la mesa! ¡Ondro seguenOP Atlanta! ¡1 se van a la mesa! ¡Ondro seguenOP Atlanta! Esperando el compañero Enterando compañero para seguir peleando Esperando, El compañero Para seguir peleando ¡Epa! ¡Vámonos! El Chacabo muy bonito, en el modo de pasión El Chacabo muy bonito, en el modo de pasión El que se va del Chacabá, se va peor o en lo as El que se va del Chacabá, se va peor o en lo as El Chacabo muy bonito, en el modo de pasión Alegre están tocando, los abismales del sur Alegre están tocando, los abismales del sur ¡Y qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! ¡Abracitos, abracitos! ¡Y arriba la raza de Puebla! ¡Adelé! ¡Farantitos, aadá! ¡Farantitos! ¡Bien! Y una estrella, perdón, ustedes